Ya ¡Gracias! Lleva a 10 partidos Pero no se dice vale Se dice que ya no se pasa nada Ahí tiene que entrar en un entorno de distrito ¿Vale más? ¿Todo el equipo más? Abajo Ahora que le pica la... Se dice, no Nooo, muy malo Indugui, muy destacado Una pelota que va obligado, por favor y encima se la juega Esto lo que hay que hacer es defender El maestro ahí se ha equivocado Hay veces que defender Y colocar la pelota a la vez Es un ataque para el siguiente El delantero en grande El delantero se está perdiendo siempre en tu golpe El delantero se está perdiendo siempre en tu golpe Hay veces que hay que defender la pelota Para el mismo delantero Es que el delantero Es que me viene siempre a la pelota Hay veces que... Para que lleve esa jugadora de tiempo Es que un cepito no está más justo El torno y el delantero Esta vez que está ahí Y el delantero se está perdiendo Para sacar el delantero 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 Ahora nos pica a colocar Y lo que nos ha hecho es Lo que nos ha hecho es Que le digo yo Que se coloca ahí El golpe se me hace un poco Y ahora me da donde va Y ahora me da donde va No me da donde va ¡Hostia! No vi con esto, ni sabe No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.